Señor Jesús Y hazme un nuevo ser con tu luz Señor Jesús, ahora que te conozco Ayúdame a servir de siempre Tú que eres el camino, la vida y la verdad Hazme un nuevo ser con tu luz Señor Jesús, perdona Todas mis iniquidades Y haz de mí una nueva vida Pues tú me has cambiado, Señor Señor Jesús, oh, perdona Todas mis iniquidades Y haz de mí una nueva vida Pues tú me has cambiado, Señor Señor Jesús, oh, perdona Todos mis pecados Señor Jesús, tú ponga en mi corazón Y hazme un nuevo ser con tu luz Señor Jesús, ahora que te conozco Ayúdame a servir de siempre Tú que eres el camino, la vida y la verdad Hazme un nuevo ser con tu luz Señor Jesús, oh, perdona Todas mis iniquidades Y haz de mí una nueva vida Pues tú me has cambiado, Señor Señor Jesús, oh, perdona Todas mis iniquidades Y haz de mí una nueva vida Pues tú me has cambiado, Señor Señor Jesús, oh, perdona Todas mis iniquidades Y haz de mí una nueva vida Pues tú me has cambiado, Señor Señor Jesús, oh, perdona Todas mis iniquidades Y haz de mí una nueva vida Pues tú me has cambiado, Señor Hay momentos en la vida En que te preguntas Si hay alguien que te ame sin condición Si existe aquel cariño que no se compra ¿Dónde está? ¿Cómo es? Que lo quiero conocer De pronto lo escucho Mi corazón conquistó Una explosión de emoción Una experiencia de fe Era Él, mi Jesús Era Él Como ríos de agua viva Dentro de mí Yo me enamoré Cada día de mi vida Te lo daré Si yo prometo serte fiel Si yo prometo serte fiel Hay momentos en la vida Que te preguntar Que te preguntas Si hay alguien que te ame sin condición Si hay alguien que te ame sin condición Si existe aquel cariño que no se compra ¿Dónde está? ¿Cómo es? Que lo quiero conocer De pronto lo escucho Mi corazón conquistó Una explosión de emoción Una experiencia de fe Una experiencia de fe Era Él Mi Jesús Era Él Mi Jesús Como ríos de agua viva Dentro de mí Si yo me enamoré Cada día de mi vida Te lo daré Yo prometo serte fiel Si yo prometo serte fiel Como ríos de agua viva Dentro de agua viva Dentro de agua viva Dentro de agua viva Yo me enamoré Cada día de mi vida Te lo daré Yo prometo serte fiel Si yo prometo serte fiel Vamos a alabar a él Vamos a exaltar a él Porque el estigma La toda la gloria Vamos a alabar a él Vamos a exaltar a él Porque el estigma La toda la gloria Por tu misericordia En tu vida, tu proeza Por todo lo que has hecho Y por todo lo que harás No hay nada más hermoso Y maravilloso Que vivo en tu nombre Y tu santo amor Vamos a alabar a él Vamos a exaltar a él Porque el estigma La toda la gloria Por tu misericordia Y tu dos tus proeza Por todo lo que has hecho Y no lo que harás No hay nada más hermoso Que hay maravilloso Que vivo en tu nombre Y no hay nada más hermoso Y no hay nada más hermoso Te amo, Señor Y no hay nada más hermoso 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 Que no hay nada más hermoso Y no hay nada más hermoso Porque el este Deja que el Espíritu domine tu vida Deja que el Espíritu domine tu ser Deja que el Espíritu domine tu carne Y confiando en Cristo podrás verte Deja que el Espíritu domine tu vida Deja que el Espíritu domine tu ser Deja que el Espíritu domine tu carne Y confiando en Cristo podrás verte Deja que el Espíritu domine tu vida Deja que el Espíritu domine tu ser Deja que el Espíritu domine tu carne Y confiando en Cristo podrás verte Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderarte de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderarte de mí Apoderarte, apoderarte Apoderarte de todo mi ser Apoderarte, apoderarte Apoderarte de todo mi ser Jacob luchó con el ángel Jacob luchó con el ángel Por una bendición Jacob luchó con el ángel Por una bendición Dámela, señor Con tu gran poder Dámela, señor Con tu gran poder Yo la vine a buscar Y sin ella yo me voy Ay, yo la vine a buscar Y sin ella yo me voy Yo la vine a buscar Y sin ella yo me voy Ay, yo la vine a buscar Y sin ella yo me voy Yo la vine a buscar Y sin ella yo me voy Ay, yo la vine a buscar Bellas palabras de vida Bellas palabras de amor Que salen de su boca Y le hablan a tu corazón Bellas palabras de vida Bellas palabras de amor Que salen de su boca Y le hablan a tu corazón Bellas palabras de amor Yo quiero decirte Que Cristo te ama Él murió por ti Su sangre no me vivió Yo quiero decirte Que Cristo te ama Él murió por ti Su sangre no me vivió Bellas palabras de vida Bellas palabras de vida Que salen de su boca Y le hablan a tu corazón Bellas palabras de vida Bellas palabras de amor Bellas palabras de amor Bellas palabras de amor Que salen de su boca Y le hablan a tu corazón Yo quiero decirte que Cristo te ama Él murió por ti, su sangre no revivió Yo quiero decirte que Cristo te ama Él murió por ti, su sangre no revivió Yo quiero decirte que Cristo te ama Él murió por ti, su sangre no revivió Yo quiero decirte que Cristo te ama Él murió por ti, su sangre no revivió Yo quiero decirte que Cristo te ama Yo quiero decirte que Cristo te ama Yo quiero decirte que Cristo te ama Perdona Dios el pecado, perdona la iniquidad Perdona Dios el pecado, perdona la iniquidad Perdona Dios a mi pueblo, conviértelos de su maldad Perdona Dios a mi pueblo, conviértelos de su maldad Cuida Señor tu rebaño, que confiando en ti está Porque mi Dios es santo, tres veces es santo Porque mi Dios es santo, tres veces es santo Música 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 Derrama tu rebaño, derrama tu espíritu santo Derrama tu espíritu santo para poder predicar Derrama tu espíritu santo para poder predicar Porque mi Dios es santo, tres veces es santo Porque mi Dios es santo, tres veces es santo Música Nadie podrá separarnos del amor del Señor Ni la vida ni la muerte podrá alejarnos de él Música 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 Como no amarte padre y adorarte Cuando estaba tarde ya tu a mi me rescataste Yo no era nada hasta que tu llegaste Solo con tu voz tu a mi me levantaste Y ahora canto y dan su tu presencia Como hizo David también lo hago yo Y no me canto de predicar tu nombre Hoy soy mi instrumento feliz me siento yo Música 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 Cómo no amarte padre y adorarte Cuando estaba tarde ya tu a mi me rescataste Yo no era nada hasta que tu llegaste Estar solo con tu amor, con mi me levantaste Y ahora canto y danzo que presencia como hoy Solo a mí también lo hago yo Y no me canso de predicar tu nombre Hoy soy un discurso, feliz me siento yo ¿Y dónde estoy? Me adoro, ¿dónde voy? Me alabo con mi voz, me canto con mi Dios ¿Y dónde estoy? Me adoro, ¿dónde voy? Me alabo con mi voz, me canto con mi Dios Gracias mi Señor por tu gran amor Hoy no hay gratitud en mi corazón Nada así sin ti ya lo comprobé Estando junto a ti seguro estaré ¿Y dónde estoy? Me adoro, ¿dónde voy? Me alabo con mi voz, me canto con mi Dios ¿Y dónde estoy? Me adoro, ¿dónde voy? Me alabo con mi voz, me canto con mi Dios Gracias mi Señor por tu gran amor Hoy no hay gratitud en mi corazón Nada así sin ti ya lo comprobé Estando junto a ti seguro estaré ¿Y dónde estoy? Me adoro, ¿dónde voy? Me alabo con mi voz, me canto con mi Dios ¿Y dónde estoy? Me adoro, ¿dónde voy? Me alabo con mi voz, me canto con mi Dios ¿Y dónde estoy? Me adoro, ¿dónde voy? Me alabo con mi voz, me canto con mi Dios ¿Y dónde estoy? Me adoro, ¿dónde voy? Me alabo con mi voz, me canto con mi Dios Me alabo con mi voz, me canto con mi voz Amiga mía hace tiempo que lloré sin consuelo Estaba ciega pero mis ojos se abrieron Y pude ver que el camino que seguía no era correcto Y que debía tomar otro sendero Con dolor hacerte lo mejor para mí Friando en aquel que me extendió su mano Sin voltear a ningún lado a Jesús He hallado, quien callando de amor me ha aceptado Amiga, fue difícil para mí dejar de verte Como hermana yo quisiera hoy tenerte Una oración por ti levantaré Amiga, cuando quieras conversar cuenta conmigo No lo dudes si algo te falta en la vida Cristo te ama y sobre todo yo también Amiga mía hace tiempo que lloré sin consuelo Estaba ciega pero mis ojos se abrieron Y pude ver que el camino que seguía no era correcto Y que debía tomar otro sendero Con dolor hacerte lo mejor para mí Confiando en aquel que me extendió su mano Sin voltear a ningún lado a Jesús He hallado, quien callando de amor me ha aceptado Amiga, fue difícil para mí dejar de verte Como hermana yo quisiera hoy tenerte Una oración por ti levantaré Amiga, cuando quieras conversar cuenta conmigo No lo dudes si algo te falta en la vida Cristo te ama y sobre todo yo también ¡Gracias! 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 Si tienes a Cristo, a Cristo en tu vida, si tienes el gozo que el Señor te da, toda la tristeza que tú tenías se borrará, toda la tristeza que tú tenías se borrará. Dame, 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 dame una sonrisa, si tienes a Cristo, a Cristo en tu vida, dale, dale, dale a tu hermano, dale una sonrisa, si tienes a Cristo, a Cristo en tu vida, si tienes el gozo que el Señor te da, toda la tristeza que tú tenías se borrará, toda la tristeza que tú tenías se borrará. Dame, 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 dame una sonrisa, si tienes a Cristo, a Cristo en tu vida, dale, dale, dale a tu hermano, dale una sonrisa, si tienes a Cristo, a Cristo en tu vida, dale, dale, dale a tu hermano, dale una sonrisa, Si tienes a Cristo, a Cristo en tu vida, si tienes el gozo que el Señor te da, toda la tristeza que tú tenías se borrará, toda la tristeza que tú tenías se borrará. Dame, 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 dame una sonrisa, si tienes a Cristo, a Cristo en tu vida, dale, dale, dale a tu hermano, dale una sonrisa, si tienes a Cristo, a Cristo en tu vida, si tienes el gozo que el Señor te da, toda la tristeza que tú tenías se borrará, toda la tristeza que tú tenías se borrará. Ahora digo a todo el mundo, que Cristo vive en mí, me ha cambiado y me ha salvado, que me siento muy feliz. Ahora digo a todo el mundo, que Cristo vive en mí, me ha cambiado y me ha salvado, que me siento muy feliz. Ahora digo a todo el mundo, que Cristo vive en mí, me ha cambiado y me ha salvado, que me siento muy feliz. ¡Suscríbete al canal! Caminando por el mundo me encontré, con gente cruel y sin sentimientos, un corazón de sol, un corazón de sol, un del rencón, o de envidia y resentimientos. Pero ya la de esa gente yo crecí, y sin darme cuenta, me fui contagiando, hasta que un día Cristo vino a mí, me llenó de amor, me liberó. Se cayó la venda de mis ojos, el llanto se volcó en alegría, el dolor que yo sentía, felicidad se volvió. Se cayó la venda de mis ojos, se cayó la venda de mis ojos, el llanto se volcó en alegría, el dolor que yo sentía, felicidad se volvió. Caminando por el mundo me encontré, con gente cruel y sin sentimientos, un corazón de sol, un corazón de sol, un corazón de sol, un del rencón, o de envidia y resentimientos. Pero ya la de esa gente yo crecí, y sin darme cuenta, me fui contagiando, hasta que un día Cristo vino a mí, me llenó de amor, me liberó. Se cayó la venda de mis ojos, el llanto se volcó en alegría, el dolor que yo sentía, felicidad se volvió. Se cayó la venda de mis ojos, el llanto se volcó en alegría, el dolor que yo sentía, felicidad se volvió. Se cayó la venda de mis ojos, el llanto se volcó en alegría, el dolor que yo sentía, felicidad se volvió. Se cayó la venda de mis ojos, el llanto se volcó en alegría, el dolor que yo sentía, felicidad se volvió. Música Música Cuando te conocí, todo fue diferente, Música 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 Jesús, amarte lo que aguanté Llegaste a mi vida cuando más necesité Me diste una nueva vida y por siempre te amaré Tuviste despertar en mí el deseo de vivir Ahora soy tan diferente, ahora canto para ti ¡Gracias! Llegaste a mi vida cuando más necesité Me diste una nueva vida y por siempre te amaré Tuviste despertar en mí el deseo de vivir Ahora soy tan diferente, ahora canto para ti Es por eso que ahora te canto, es por eso que ahora te pido Que siempre guíes mi camino, en tu mano está mi destino Es por eso que ahora te canto, es por eso que ahora te pido Que siempre guíes mi camino, en tu mano está mi destino Es por eso que ahora te canto, es por eso que ahora te pido Que siempre guíes mi camino, en tu mano está mi destino Es por eso que ahora te canto, es por eso que ahora te pido Que siempre guíes mi camino, en tu mano está mi destino Que siempre guíes mi camino, en tu mano está mi destino Hay heridas en tu alma, que angustian tus seres Tiempos del pasado, que te hacen llorar Hay momentos de tu vida, que quisieras borrar Te recuerdas y te causan tristeza y dolor La sangre de mi Cristo te libera y te limpia La sangre de mi Cristo te libera y te limpia Y limpia las heridas de tu ser Música Hay heridas en tu alma, que angustian tus seres Tiempos del pasado, que te hacen llorar Hay momentos de tu alma, que angustian tus seres Hay momentos de tu vida, que quisieras borrar Te recuerdas y te causan tristeza y dolor La sangre de mi Cristo te libera y te limpia La sangre de mi Cristo te libera del dolor La sangre de mi Cristo te libera y te limpia La sangre de mi Cristo te libera, te limpia Limpian las heridas de tu ser Música 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 Yo quiero contarles, de alguien muy especial Él es mi amigo, él es mi amigo y mucho más Él sacó mi vida, de un uño profundo Lavó mis vestidos y prometió un día volver por mí Música Y aunque la gente diga que su historia ya pasó Yo lo siento muy cerca, muy cerca de mi corazón Música Y es que yo no sabe lo que es conocerlo y tener su amor Como camino y vida Y que a diario mi amor crece por él Música Estoy hablando del Señor Jesús Él es mi amigo y mucho más Música Y prometió un día volver por mí Música Y aunque la gente diga que su historia ya pasó Yo lo siento muy cerca, muy cerca de mi corazón Música Es que ella no sabe lo que es conocerlo y tener su amor Como camino y vida Música Y que a diario mi amor crece por él Música Y aunque la gente diga que su historia ya pasó Yo lo siento muy cerca, muy cerca de mi corazón Música Y es que yo no sabe lo que es conocerlo y tener su amor Como camino y vida Y que a diario mi amor crece por él Música Y que a diario mi amor crece por él Música Y que a diario mi amor crece por él Música Y que a diario mi amor crece por él Música Eres tú mi luz, mi salvación De quien te merece, Jesús mi salvador Eres tú mi fuerza, mi Señor De quien te merece, mi vida es tener Aunque vengan temores, aunque vengan angustias El tú sol hará mi corazón Aunque vengan temores, aunque vengan angustias El tú sol hará mi corazón Música Eres tú mi luz, mi salvación De quien te merece, Jesús mi salvación De quien te merece, Jesús mi salvador Aunque vengan angustias Aunque vengan angustias, el tú sol hará mi corazón Aunque vengan temores, aunque vengan angustias El tú sol hará mi corazón El tú sol hará mi corazón Aunque vengan temores, aunque vengan angustias El tú sol hará mi corazón Música Por este amor mía la cruz Y no hay palabras para agradecerte Cuando no es nuestro amor Dejaste el cielo para rescatarme Cuánto amor tomó en mí Y sin embargo tu vida enfrentaste Tu sangre derramaste Otra oportunidad que me brindaste Pero el tercer día Tú resucitaste Y en el madero Y en el madero Me almas salvaste Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y para alabarte Tú me buscaste Moriste por mí en la cruz Y ni palabras para agradecerte Tu año en el sueldo amor Dejaste el cielo para rescatarme Cuánto amor tomó en mí Y sin embargo tu vida enfrentaste Tu sangre derramaste Otra oportunidad que me brindaste Pero el tercer día Tú resucitaste Y en el madero Mi alma salvaste Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y para alabarte Tú me buscaste Moriste por mí en la cruz Y ni palabras para agradecerte Tu año en el sueldo amor Dejaste el cielo para rescatarme Cuánto amor tomó en mí Y sin embargo tu vida enfrentaste Tu sangre derramaste Otra oportunidad que me brindaste Pero el tercer día Tú resucitaste Y en el madero Mi alma salvaste Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y para alabarte Tú me buscaste Pensis que a la muerte muriendo en la cruz Pero tú bajaste con todo poder Hoy vives y reinas en mi corazón Espero con ansias que vuelva señor Venciste a la muerte muriendo en la cruz Pero tú bajaste con todo poder Hoy vives y reinas en mi corazón Espero con ansias que vuelva señor Venciste a la muerte muriendo en la cruz Pero tú bajaste con todo poder Hoy vives y reinas en mi corazón Espero con ansias que vuelva señor Venciste a la muerte muriendo en la cruz Pero tú bajaste con todo poder Hoy vives y reinas en mi corazón Espero con ansias que vuelva señor ¡Suscríbete al canal!